¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 Se acaban los primeros 45 minutos, Millonarios 1, Deportivo Pasto 1. Bueno Cristian, Millonarios 1, Deportivo Pasto 1. ¿Qué tal estos primeros 45 minutos? Hemos ido esperando a ver que mejore este partido en el segundo tiempo para Millonarios porque hay muchísima imprecisión. Afortunadamente logramos empatar al final de los primeros 45 y pues nada, esperemos conseguir los 3 puntos en el segundo tiempo. ¡Vamos! ¡Presionelo! ¡Vale, vale, 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 Juanita, bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Villas! ¡Qué buena! ¡Fañares, siempre los pañales! ¡Vale Villas! ¡Ay, Ortiz! ¡Me pego en el palo! ¡Ay! ¡Me pego en el palo! ¡Eh! ¡Vale, vale, Ortiz! ¡Buena! ¡Eh! ¡Vale, vale, 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 Paríñez! ¡Ah! ¡Y qué! ¡Presiónelo! ¡Eh! ¡Pasa como Pedro por su casa! ¡Vale, bien! ¡Vale! 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 ¡Arriba! ¡Vale! 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 ¡Vale con el alma y con el corazón a mi Dios, yo le canto y yo no